La democracia es reconocida como un valor universal en la que se examinan los derechos que garantiza la participación de la ciudadanía. Actualmente se constituye como un tema importante en la agenda internacional. Por tanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución A-627 en 2007, decretó el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia. La ONU reconoce a la democracia como un valor expresado o basado en la libertad del pueblo. Por tanto, instituyó esto para determinar y poner aspectos sociales, políticos y culturales en la agenda de cada país. La democracia implica además del respeto de derechos humanos, el ejercicio de las libertades civiles y la igualdad de oportunidades. Reflexionemos el papel de la democracia en el país y en nuestro estado, donde dicho valor se va desvaneciendo en estos tiempos donde se nota débil y desgastada. MBM Televisión